Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube A nuestro canal de YouTube Emelec, Fuerza, Garra y Corazón Dale like a todos nuestros videos publicados Y dale click a la campanita Para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones Ninguna de nuestras actualizaciones Dale like a nuestra página de Facebook y de TikTok De Facebook y de TikTok Emelec, Fuerza, Garra y Corazón Así ganan los partidos electos Bocos, Bocos, MLEC Bocos, Bocos, MLEC Fuerza, Bocillo Yo le tengo mucha fe a mi equipo LML Yo le tengo mucha fe a mi equipo LML Nacido en el astillero Para ganar en los escenarios El color lo tiene azul Es mi equipo millonario El color lo tiene azul Es mi equipo millonario Un grupo de jugadores electrizantes Practican un fútbol de ballet Tienen un mar de juventud Ellos son de mi equipo LML Yo le tengo mucha fe a mi equipo LML Yo le tengo mucha fe a mi equipo LML Yo le tengo mucha fe a mi equipo LML Yo le tengo mucha fe a mi equipo LML Me vibra el corazón Y me alegro por doquiera Y me alegro por doquiera Porque mi LML que está Y está jugando en la caldera Y jugadas tan preciosas Y goles maravillosos Festejados por las barras De mi equipo tan hermoso Festejado por la barra La barra boca del pozo Dice Yo le tengo mucha fe a mi equipo LML Yo le tengo mucha fe a mi equipo LML Yo yo le tengo mucha fe a mi equipo LML Yo yo le tengo mucha fe a mi equipo LML Vamos conmigo Vamos conmigo Un grupo de jugadores electrizantes Practican futuros de ballet Tienen un mar de juventud Ellos son de mi equipo LML Yo le tengo mucha fe a mi equipo LML Yo le tengo mucha fe a mi equipo LML Yo le tengo mucha fe a mi equipo LML Ay pero mira como va, pero mira como viene Es mi equipo LML Tiene el color del mar y el cielo Es mi equipo LML y de todos es el primero y yo le tengo, le tengo, le tengo a mi equipo LML y a mi gente eléctrica señores y señoras, estamos aquí en un programa más de LML fuerza, garra y corazón, aquí gracias a todos los que están conectados vamos a analizar el partido de hoy y bueno, de las posibilidades que también tiene el bombillo, ¿qué tal está Marquito? al día de hoy, bueno, a la noche estamos a la noche ¿está bien? y producción, ¿qué tal? ¿está bien? muy bien muy bien, ganó el bombillo ganó el bombillo, estamos contentos porque siempre, cada vez que gana el bombillo la gente azul está en gozo, ¿no? está gozando de, 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 bueno todos los corazones estamos con ese gozo que gana el bombillo esa satisfacción, ¿ah? bueno, segunda victoria en casa como es el título de este programa señores y señoras, y tenemos novedades tenemos el análisis también de lo que ha pasado el día de hoy, señores y señoras, y quedan claras muchas cosas hay muchas cosas que aclarar porque hoy notamos bueno, más adelante vamos, vamos a adelantar el, el preámbulo el preámbulo es este que, bueno algunos jugadores merecen ya la titularidad, ¿eh? ya vamos a hablar un poquito más de, de eso más adelante hasta el momento tenemos declaraciones del presidente José Pilegui José Pilegui tenemos ahí, pongo marquitos a ver, para comenzar esta programación de Mele, Fuerza, Garra y Corazón adelante marquitos y continuamos aguante bombillo bueno, esto ha sido lo planificado con el cuerpo técnico estar en estas posiciones en la primera etapa las cosas van saliendo en otros casos se han complicado con otro par de partidos pero nos mantenemos al tope de la tabla el día de hoy si no me equivoco estamos en segundo lugar me parece de la tabla y vamos a pelear con el que está encabezando la tabla el AUCA la próxima semana un partido importantísimo en la ciudad de Quito ¿Cómo tomó usted el regreso de Brian Carabalí? Tras 5 o 6 meses por el accidente que tuvo hoy regresa al campo de juego marca el segundo gol ¿Cómo lo vio usted Brian? Bueno, lo veo estoy contento en los entrenamientos he estado hablando con él es un importante jugador del club tiene muchas virtudes y el día de hoy veo que está dando y ha funcionado bien el trabajo que ha hecho nuestro cuerpo médico en su rehabilitación y bueno ahí están los resultados entró jugó bonito y metió gol Precisamente Brian es uno de los jugadores que ahora en junio también se le vence el contrato ¿Hay intenciones de renovar con Carabalí? Bueno a mí me gustaría es un gran jugador todo depende de lo que el cuerpo técnico también decida al respecto pero en todo caso creo que es una opción para la continuidad de él justamente esto que se ha dado el día de hoy y lo que nos venga diciendo como dije ante el cuerpo técnico respecto a las necesidades que tenga para la segunda etapa del campeonato este año ¿No? Presi la intención del Eguizamón que ya lo comentaba tentativamente siga un año dos años tres años ¿Cuáles son las conversaciones? Bueno todo está sujeto y atado al tipo de negociaciones que lleguemos tanto con su representante y luego con el jugador el tema de la asamblea vimos que esta semana se canceló ¿Cuándo tentativamente se podría volver a convocar? Bueno no se canceló se procedió de acuerdo a lo que establece el reglamento sustitutivo de la ley del deporte al no existir el quórum necesario más allá que hubieron 220 personas que asistieron tenemos que convocar una nueva asamblea estamos estableciendo cuál es la fecha más oportuna porque tenemos que combinar entre lo que estamos jugando el torneo y la asamblea y en los próximos días seguramente saldrá la convocatoria a los socios a través de un medio de difusión nacional como le establece el reglamento y como lo hemos venido cumpliendo en otras convocatorias que hemos hecho Ah bueno estamos en un proyecto serio con la azul y ploma confíen en el proyecto apóyenos como han venido haciéndolo y preparémonos que vienen cosas muy buenas para celebrar bien estos 95 años del Club Sport Melec entre otros está a disfrutar el 28 de abril próximo de un gran evento aquí que va a ser el clásico contra nuestro eterno rival el Club Sport Barcelona así que vamos a estar acá nosotros bueno ahí estaba las palabras del presidente José Pilegui bueno ya pensando en nuestro archirrival se podría considerar el Barcelona Sporting Club que ha sido siempre nuestro rival de barrio bueno el clásico conocido como el gran clásico del astillero señores y señoras así que bueno como todos emelecistas estamos aquí contentos de la victoria de hoy emelec versus kumbaya y no ayuda del árbitro como dice bueno como dice el presidente como dice bueno digamos que entre comillas presidente de Barcelona dice que hay algunas ayudas ahí entre entre los árbitros y emelec cuando se vio se ve totalmente que es algo diferente no más bien había unas amarillas que veían ser amarillas nunca las pitó pero bueno nuestra historia tenemos acá a Ronald Pim señores y señoras tenemos ahí un aplauso para Ronald directamente bueno estaba en el capo en hace pocos minutos bueno gracias a él tenemos la información como la que vimos en este momento en pantalla ¿no? la del presidente José Pilegui cuéntanos Ronald tú estuviste allá con el presidente José Pilegui y también cuéntanos de lo que bueno de lo que ha pasado en todo bueno todo lo que tenga que ver con esta victoria del bombillo emelec versus kumbaya adelante Ronald me escuchas bien ¿ah? ¿qué tal Abraham? saludos para ti y para toda la gente emelec fuerza agarra corazón un saludo desde acá a toda la gente de Estados Unidos que está en sintonía también y bueno sí ahí pudimos conversar con el presidente post triunfo de emelec con dos goles dos tantos a cero un gol de Jaime de la Goya yo vi y el otro gol con de Brian Carabalí que vuelve al gol vuelve al gol Carabalí quien regresó después de unos cinco o seis meses tras sufrir el accidente y también tenemos declaraciones en exclusivas de Brian así que seguramente más adelante ya vamos a poder escucharla pero bueno ahí pudimos observar el partido pudimos conversar también junto al presidente gracias que nos invitó a la suite así que muy bien muy bien no te pongas sedoso porque puede pero bueno muy bien esto es nivel eso es nivel ahí estamos y bueno sí conversando con el presidente más que todo porque bueno Brian Carabalí es uno de los jugadores que también ahora en junio se le vence el contrato y más que todo desde la dirigencia lo que él me supo manifestar en lo personal él sí quisiera renovarlo lógicamente esto también ya depende también del profesor Hernán Torres porque a fin y a cabo quien dispone en torno a la plantilla en torno a los jugadores termina siendo el director técnico así que pero yo creo que sí vamos a ver qué pasa en futuro todavía queda como un mes para poder negociar la posible renovación pero lo bueno es que sí hay intenciones sí hay el interés así que vamos a ver si llega a buen puerto o no por el lado de Aníbal y Samón también le consultábamos ustedes ya acabaron de escuchar las declaraciones y la intención de renovación de Defensa Central es por dos años así que es la que se está encaminando la que se está hablando la que se está negociando y vamos a ver si también termina siendo algo positivo de ahí con el tema de la asamblea ahí como él comentó si bien es cierto por el tema del foro no se pudo instalar ya fijará una próxima fecha vamos a ver y bueno hay las sorpresas que tentativamente se den por los 25 años del bombillo el próximo 28 de abril que a propósito va a jugar el clásico de las piedras así que una gran presión que tiene el equipo puesto a que ese día cumple los 25 años jugar el clásico del astillero vamos a traer toda la parrilla la champaña todo Ronald dentro de lo que puede conversar y dentro de lo que puede conversar y atención con esto la tentativa o al menos la intención de que se lance el name y de la camiseta será justamente para el aniversario es decir el próximo 28 de abril hay dos empresas hay dos empresas ecuatorianas hay dos empresas ecuatorianas que están en la puga ahí peleando quien termina quedándose con el name del estadio estas dos empresas ya en su momento auspiciaron a MLE no puedo revelar el nombre todavía ok, ok muy bien se vienen grandes cosas entonces Ronald se vienen grandes cosas para un billo si tentativamente ya el name de la camiseta tentativamente no es confirmado porque igual también ahí tendría que esperarse muchos temas ya de negocios de montos de cantidades pero tentativamente o al menos la idea es lanzar el sponsor principal de la camiseta ya el día del aniversario esa sería una de las sorpresas que al menos Emera está preparando así que bueno eso básicamente para resumir la entrevista que pudimos tener en exclusiva con el presidente y la ingeniera José Pilei que a propósito también le mando un fuerte saludo a don Iván también le mando un fuerte saludo a Abraham gracias Ronald a ver si te pones un lugar con más lucecita más iluminada más lucecita dice ahí que se me va más iluminada bueno ahí se ve mejor ahí se ve muy mejor ahí está voy en el carro porque salió un poquito tarde porque bueno ahí les cuento o sea el carro de un familiar de Fernando León ok para decir no le perdí la batería y bueno estuvimos ayudándole ahí pasándole carga ya me atrasó un poco la llegada a la casa pero bueno acá está ya está como Iván Palero dice bueno Ronald dejate un poco de expectativa aquí a la gente azul sobre el tema de la sorpresa que va a haber en el aniversario del bombillo la verdad dejate ahí algo picante la gente está diciendo ahí que diga que diga pero bueno no podemos revelar nada todavía este es un programa que bueno es certero tenemos las pepas pero bueno hasta ahí no más llega no se puede resolver una vez que ya se cierre el sponsor pues ahí seguramente ya lo vamos a dar a conocer pero por un tema de negociación me pidieron encarecidamente que no revele todo el nombre lo único claro entendible son dos marcas nacionales de Ecuador y que ya anteriormente han auspiciado a Emel así que bueno ahí pudimos ya también conversar post partido con Facundo Castelli que no estuvo para el día de hoy por la acumulación de las cartulinas amarillas pero sin embargo el jugador estuvo presente en el reducto de la caldera observando así que no sé si ya la tenga lista claro a ver a ver si empezamos con la con la declaración de Carabalí que hablamos de él al principio de este programa y luego vamos con Castelli a ver qué opinamos sobre el tema a ver Ronald a ver Marquitos póngale Carabalí por favor póngale play a la nota de Brian Carabalí Brian bueno después de algunos meses vuelves al campo de juego cómo te sentiste en lo personal te vimos muy hoy en el juego ofensivo más que todo y hoy regresas con un gol formidable que le termina dando la victoria de Mele cómo te sentiste eso más que nada agradecer a Dios por la oportunidad de volver a jugar los tiempos he sido para el equipo me siento contento este es el inicio para mejorar y seguir trabajando Brian en el personal te esperaba sumar minutos el día de hoy o te tomo por sorpresa pese a que te vienes preparando sí vengo preparándome para el momento se dio hoy y lo aproveché al máximo que es lo importante y demostrarle al entrenador que puede contar conmigo quizás los nervios aún porque igual todavía está el tema de algo de tu lesión al choque quizás por ahí también te pasó factura o no antes pensaba eso pero ya en la cancha uno se olvida de eso y lo intenta hacer lo mejor posible el tema de tu renovación en lo personal quizás bueno hoy no existe alguna conversación pero te gustaría continuar acá en ML lo primero es ganar la etapa jugar la mayor cantidad posible y después se ve el resto saludos a la gente de ML saludos a todo el hincha de ML que está alegre bueno ahí tenemos la expresión de Carabalí y también de Castelli y Marquitos póngala ahí bueno Facu comentanos hoy no estuviste por el tema de la suspensión ya para la próxima fecha estarás pero tu perspectiva ya hoy pudiste presenciar el partido desde otra óptica que pudiste ver de este equipo el día de hoy que se queda con el triunfo bueno creo que fue más o menos lo que vimos todos ahí el primer tiempo por ahí costó la finalización de algunas jugadas pero fuimos los protagonistas del principio al fin del partido se vieron cosas muy lindas muy positivas y creo que nos tenemos que quedar con eso sobre todas las cosas porque se consiguió un triunfo importante en casa que necesitamos para volver a acertarnos ahí a los primeros puestos así que el balance es muy positivo mientras estabas en la tribuna acelerando el partido no te entraba esa ansiedad de querer jugar sí, sí por supuesto por supuesto a todos nos gusta estar en la cancha nos gusta estar ahí adentro es una lástima que tenía que estar afuera pero nada estoy muy contento por el rendimiento del equipo por el resultado sobre todas las cosas el próximo partido ya estará va a ser contra Aucas un rival que es actual dueño de la punta del campeonato también está peleando de la etapa como usted ya analiza este rendimiento y es durísimo como todos en su casa se hacen fuertes es una cancha difícil pero nos viene bien este triunfo para llegar con un envión anímico que necesitamos ellos vienen de un empate duro también que se les dio ayer podemos aprovechar eso para sacarle algún tipo de ventaja así que vamos a trabajar esta semanita para llegar de la mejor forma bueno ahí estaba la declaración de Castelli que también es importante sobre todo un jugador que se notó la ausencia también del gran goleador Castelli la verdad que es un jugador siempre bueno importante en la cancha y bueno sobre todo que la gente el plantel está unido sobre todo le estaba chequeando el partido se vio incluso en varias tomas que le enfocaron a él en la transmisión la verdad que eso es importante también dime Ronald si mira quería comentarte primero vamos con las declaraciones de Carabalí para analizar un poquito el contexto para recordar a la gente que bueno Brian en noviembre del año pasado sufrió un accidente de tránsito yendo a la concentración previo a un partido creo que era ya la fecha número 10, 11 más que todo de la segunda etapa y bueno él sufrió una fractura de la mandíbula es decir toda esta parte sufrió su fractura y bueno de ahí para acá el jugador ha venido en constante recuperación tuvo dos cirugías lo cierto es que bueno él ya desde la semana pasada fue bueno esta fue ya su tercera convocatoria porque el alta médica la recibió a inicios de bueno a mediados del mes que pasó es decir de marzo y de ahí ha venido entrenando con normalidad hoy realmente conversando con Brian ya extra micrófono realmente al menos él no se esperaba poder sumar minutos porque igual sea lo que sea lo que las intenciones era de que él juegue con una máscara protectora por lo que es una zona frágil y tú sabes que el juego aéreo claro claro que sí se puede otra vez como que sensibilizar pero el partido el partido lo exigía mi estimado Ronald el partido lo exigía a un jugador como Carabalí sí realmente yo me le saco el sombrero a la estratega porque normalmente no es un cambio que se espera no es un cambio la lectura le dio muy bien en esta sí se la doy a Torres la total lectura del cambio de los de los de los de los jugadores porque al fin y al cabo sin que Brian Carabalí esté en constante entrenamiento o esté al 100% porque bien esta lesión mira entró bien se entendió muy bien con con el venezolano de ellos nace la jugada en la que Brian puede marcar el gol se adueñaron muy bien de la banda derecha algo que quizás en el primer tiempo faltó mucho de mayor contundencia de mayor llegada con Mike Consoliz y también con Romario Caicedo que estaban designados a esa banda así que eso realmente quería comentar el gol sobre todo mi estimado Ronald el gol es importantísimo para el jugador hablo en lo personal sobre todo lo que tú habías mencionado sobre todo lo que ha pasado el accidente sobre todo vuelve al club y más que todo a un partido muy importante que me le necesitaba los tres puntos con un gol la verdad que es maravilloso mi estimado Ronald claro más que todo él también lo termina de comportar el hecho de que vuelva a jugar después de seis meses marca un gol y ese jugador también lo llena de confianza y lo llena de seguridad porque igual sea lo que sea el accidente que pasó de él prácticamente volvió a nacer entonces eso a nivel personal te ayuda muchísimo así que bueno ya con con el tema de la nota de Castelli lo iba pasando lo vi que iba pasando por ahí y le dije Castelli porfa ayúdame rapidito y bueno gracias a Facu que tuvo la la experiencia de poder darnos las declaraciones que si se dan cuenta no hay ningún otro medio así que es entre exclusivo exclusivo bueno me leen fuerza agarré el corazón mi estimado Ronald bueno hablemos un poquito hablemos un poquito mi estimado Ronald sobre cuidado la copia dice que por ahí nos copian dicen Ronald por ahí nos copian copy paste bueno mira mi estimado Ronald este hablemos de la lesión del Chino Rivero la verdad ahorita mencionando el primer tiempo todo lo que ha sucedido el primer tiempo la verdad que da mucha pena la lesión del jugador Chino Rivero ya que entró con entusiasmo se vio que tenía una contundencia se vio que hubo despliegue también por parte bueno por parte del jugador y esa lesión la verdad lo frena por el momento de actualidad porque bueno parece que es algo grave no sé si si puedas acotar algo un poco de esta lesión mi estimado Ronald bueno te soy honesto el parte médico todavía no está tentativamente hablando de manera extraoficial no te puedo dar un tiempo de para que sea definitivo pero yo creo que pasa por su pierna derecha en el tobillo porque en la jugada el pie se le queda claro ahí podemos ver en las imágenes la producción la puso ahí en la pantalla se puede ver que bueno su tobillo está totalmente inclinado hacia la izquierda o sea la verdad que ojalá que no sea un esguince porque suena para eso no quiero ser alarmista pero la verdad que el jugador salió no podía bueno salió cojeando en la ayuda del cuerpo médico el cuerpo técnico y bueno eso es preocupante también por parte del jugador mi estimado Ronald bueno realmente hay que esperar nomás el parte médico oficial a ver cuál es el diagnóstico primero normalmente con este tipo de lesiones no se puede dar un diagnóstico porque tiene que desinflamar la zona en donde está afectada para luego hacer el estudio de imagen el rayo de X y ya dar con el parte oficial pero vamos a ver finalmente qué pasa cuánto tiempo de baja tiene pero lo importante es que bueno ML tiene emergentes tiene cambios tiene varias opciones de cómo poder rellenar esos vacíos que al menos por lesión se han venido dando así que vamos a ver qué pasa finalmente ML regresa a los entrenamientos el día martes mañana lunes tendrán día libre como es ya el costumbre pospartido ML queda segundo de manera momentánea hay que ver qué pasa mañana entre el partido entre Independiente del Valle y Universidad Católica que son los dos otros clubes que están también ahí peleándole la posición a ML así que en el caso de que estos dos clubes lleguen a empatar bueno empatando o ganando cualquiera de los dos sacan ventaja de ML hasta ahorita ML está segundo pero por el tema de que sumó de tres pero los otros dos equipos que acabo de mencionar también Ronald parece que tenemos un problema con el audio no sé si se escucha producción Ronald sí a ver si se escucha Ronald tenemos un problema con audio parece que no te escuchamos en el momento no sé si nos escucha Ronald bueno vamos a la rueda de prensa mientras Ronald PIN pueda arreglar el audio la verdad que esto puede pasar esto es en vivo a mis estimados azules así que vamos allá con las palabras de Torres no tiene audio no tiene audio gracias buenas noches yo creo que estoy ahí sin sentido voy a ayudar al equipo porque me dio la oportunidad de salir como titular y voy a ayudar al equipo porque me hace de la misma manera y yo bien gracias ahora puede hacer este cambio bueno bueno no sé si la verdad es difícil para volver a mi primer punto porque yo vine a cuatro y hace cuatro partidas no había como que no podamos hablar entonces tenemos la paz esa necesaria para poder la prueba que podemos profundizar con la región que le dieron que tiene Caraballo que no tiene el tiempo que no tiene el alterador de los que es muy grande y pues tomé la acción de encontrar eso una otra vez mandaba la cacha y se iba a salir a ver que estaba volviendo la cacha intentando intentando pero es que Romario no estaba jugando mal Romario estaba disparado y tiene la función del como lateral pero hay mucha posibilidad de poder atacar al rival y ser más 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 determinante con 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 la afortunadamente llegando a el trabajo del grupo dale gracias a Dios que nos acompaña y nos ayuda a trabajar y a finales y a todos los jugadores estaban estaba 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 la declaraciones de torres y acá tenemos otra para poder hacer este cambio buena noche sí la verdad es un tipo para volver al primer punto porque el día se viene a cuatro y hace cuatro partidas no había como que no podía entrar después tenemos una pasión necesaria para poder tocar el parálogo y la prueba no podía profundizar con la lección del y ver en la para valer posibilidad de poder atacar al igual ser más determinante con la valer con la bata por la afortunadamente llegando el trabajo en el grupo dale gracias a Dios que nos acompaña y nos ayuda a salir y finales y aquí todo el mundo se se está pres y se 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 bueno ahí estaban las declaraciones del director torres acá tenemos vamos a analizar el primer tiempo de lo que pasó en esto de melec kumbaya bueno así alineó el bombillo con el director bueno director hernán torres a la cabecilla tenemos a pedro ortiz romario caicedo legisamón fernando león tenemos a bueno a cortez hermes meli rivero solís chamba y jaime la joya a lluví señores y así alineaba el bombillo y bueno no se vieron las cosas en el primer tiempo hay que analizar el primer tiempo no fue bueno para emelec sobre todo las líneas no no se vieron claras se vio un meli nervioso un hermes que no salía sobre todo de abajo hacia arriba y sobre todo romario caicedo la verdad hay que decirlo romario caicedo no tuvo un partido fino digamos 100% y se vio cambio que hizo el director torres al segundo tiempo de este jugador romario caicedo por el chamo alexander gonzález indiscutible señores y señoras este cambio es importantísimo señores lo decimos aquí en el live mi estimado azules el cambio que hizo el director torres al segundo tiempo con romario caicedo fue letal para kumbaya ya que el bombillo se fue encima del rival señores y señoras de con más goles pero no estuvo tan fino los pases que eso falló antes de continuar con el análisis del primer tiempo tenemos las últimas palabras de Ronald Pink tuvimos una falla técnica al final adelante Ronald tuvimos una pequeña desconexión pero bueno aquí estamos lo que pasa es que se descargó el celular pero bueno ya estoy acá en casa a ver para finalizar sobre el partido del día de hoy a ver yo creo que deja buenas sensaciones el ingreso de Brian Carabally pese a que fue en condición de local yo creo que el jugador para tener una larga para marcar de entrada ser desequilibrante también en la banda y lo muy versátil que es él porque te puedes jugar como lateral o te puedes jugar como extremo termina dándole también otra cara al segundo tiempo de ahí también me quedo con el partido bueno hoy quizás en torno de la función de chamba de media punta muy importante que hoy se implementó yo lo vi 100% quizás no tan cómodo porque realmente libertad pasó pateando todo el partido fue jugando demasiado fuerte cometiendo muchas fallas pero en el tema de los pases filtrados de los pases entre líneas yo lo vi a chamba extremadamente bien para mí chamba fue el más regular del primer tiempo hablando del primer tiempo porque meleno estuvo fino el primer tiempo hubo muchos errores como lo estaba mencionando antes que te damos paso mi querido Ronald la verdad para mí yo le doy un punto más a chamba porque bueno puso ese pase filtrado que le puso en esa jugada al chino rivero que casi termina en gol pero bueno digamos que ese es un punto a destacar chamba en los dos tiempos para mí fue el mejor sí y bueno ya para poder darle paso al informe al informe de el conjunto millonario regresa a los entrenamientos el martes mañana tienen libre seguramente ya mañana le van a hacer el estudio al chino rivero y de ahí ya vamos a poder tener más claro cuál va a ser el diagnóstico del jugador para el próximo partido las noticias importantes que bueno ya regresa Facundo Castelli que se limpió de las cinco cartulinas amarillas por el otro lado también Juan Pablo Ruiz que su molestia en el aductor según lo que pudo hoy conversar con él me dice que ya se siente muy bien que está mucho mejor y que tentativamente ya desde el martes empieza a hacer trabajos a la par por ahí estaría ya el reemplazo de Juan Pablo Ruiz también está John Jairo Sánchez está el mismo Michael Solís está Manchita Coroza que hoy se lo utilizó dentro de su posición de oficio por la banda más no de media punta y se lo pudo ver algo mucho más cómodo pero bueno esperar simplemente la próxima semana ML juega contra el Laucas el líder absoluto del campeonato el próximo domingo a las 18 horas gracias al auspicio de Don Iván vamos a viajar a Quito para poder estar con todos los detalles desde la capital así que gracias a esos yanquis que envía pero bueno así que un saludo para toda la gente de ML es fuerza y garra corazón muchísimas gracias por conectarse muchísimas gracias por preferirnos estamos aquí paso a paso para llevarle todas las novedades informes sobre todo la veracidad de la información de ML así que acá no le vendemos humo acá no le vamos a vender noticias falsas claro que sí directo a la fuente ya ustedes pudieron observar entrevistamos al presidente entrevistamos también a varios jugadores así que será hasta una próxima ocasión mi querido Abraham te mando un fuerte abrazo a la distancia también para Don Iván y para toda la gente de ML es fuerza y garra corazón nos vemos en los próximos días y aguante bombillo aguante bombillo mi querido Ronald muchas gracias muchas gracias mi querido Ronald ahí estaba Ronald Pim bueno siempre aportando la verdadera la verdadera información aquí en este programa de ML es fuerza garra y corazón no se vaya no crean en otros programas crean en este programa ML es fuerza garra y corazón ya vamos a dar paso a los comentarios que veo que mucha gente está comentando primero estamos dando paso a los periodistas para que nos den bueno de estas verídicas informaciones que nos tiene de el club el club es por ML como estábamos aquí escuchando al gran Ronald Pim sabiendo ahí todo si vamos con los saludos yo sé que la gente está ahí que quiere opinar que quiere ver los saludos pero bueno vamos a ver vamos a poquito a poquito vamos a dar con los saludos vamos aquí vamos a ver dice Jonathan Negrete dice Brian Carabalí sufrió un accidente de tránsito un día antes del clásico el astillero en el capo él fue en la segunda temporada bueno un detalle de Jonathan Negrete dice por acá Ron Alex Alex Román tienen que tienen que tener más hambre dice da coraje que se conforman con dos goles bueno eso lo había mencionado mi estimado Alexei Román es verdad Melec debió golear siquiera unos 4 a 0 dos en el primer tiempo y dos en el segundo la verdad que Melec falló muchos goles en el primer tiempo eso es lo que estaba mencionando para mí Chamba fue lo mejorcito de los dos tiempos se supo suplantar ese 10 que se necesitaba en Melec la verdad y se vio se vio notorio en este partido ya que Chamba cumplió casi los 90 bueno cumplió los 90 minutos jugando como 10 y la verdad fue lo cumplió muy bien distribuyó bien el balón supo desmarcarse que es lo más importante de un armador de un equipo la verdad que se puso se puso el saco al hombro de Chamba la verdad que muchos lo pedían a esta Chamba y bueno cumplió con lo que tal ¿ah? el Oberol claro el Oberol ahí bueno por acá tenemos más saludos Osvaldo Germán Samaniego buenas noches saludos de Quevedo muy bien saludos por allá para Quevedo dice por allá bendiciones Ronald Jonathan Negrete también nos saluda por acá vamos a ver vamos a ver dice Manu Emelec bien ganado que está conectado acá Manu Emelec se ganó señores y muy bien esto es descatable Emelec sigue invicto sigue invicto para la gente que no sepa ese detalle Emelec sigue invicto y bueno gracias a esta victoria Emelec todavía sigue con posibilidad de ganar la primera etapa bueno señores señoras este partido nos dio una enseñanza ¿por qué digo esto? una enseñanza porque Emelec tuvo varias falencias en el primer tiempo muy desordenado yo creo que algunos jugadores están distribuidos mal tácticamente ¿por qué digo esto? por ejemplo cuando entró este entró este Chino perdón este Manchita Corozo cuando entró Manchita Corozo antes que me olvide jugó de extremo y lo hizo muy bien la verdad que crea más oportunidades de peligro que cuando hace de pivot y bueno la verdad que eso yo lo considero que cada jugador tiene que sacar el 100% de sus capacidades en este momento el director Torres creo que ya se está dando cuenta hasta dónde llega un jugador cuál es su fuerte señores y señoras por ejemplo hoy vamos a analizar del chamo el chamo Alexander González la verdad me saco el sombrero con el chamo Alexander González señores y señoras se vio un cambio tremendo le cambió la cara al bombillo cuando Alexander González entró por Romario Caicedo yo lamentablemente tengo que decir esto yo si lo defendía mucho Romario Caicedo antes pero yo creo que es la oportunidad ya del chamo Alexander González en la titularidad señores y señoras indiscutible corrió toda la cancha se vio unas oportunidades de peligro incluso el primer gol que bueno tuvimos unas fallas técnicas que no lo tenemos acá pero tenemos bueno pusimos el segundo gol también en pantalla de Brian Carabalí y bueno a medida que pasó esto de la jugada del chamo se provocó bueno provocaron el primer gol que la verdad digamos fue una digamos una falla del portero del Kumbaya pero eso no le quita el mérito a la Goya yo vi para marcar el primer gol y aprovechar siempre como todo nueve porque un nueve que se caracteriza de eso señores y señoras el nueve siempre tiene que estar atento a pescar cualquier oportunidad de gol y eso es lo que hizo la Goya la Goya estuvo en su lugar correcto y a la gente que diga que fue una falla el portero así son los goles señores y señoras recuerden por ejemplo en la Champions League cuando estaba Gran Benzema aprovechando ahí contra el PSG para los amantes del fútbol lo que siguen también el fútbol internacional bueno Benzema ha hecho varios goles así por ejemplo en una final del Champions League cuando estaba Cristiano Ronaldo en el Real Madrid un desentendimiento ahí entre el portero y la defensa aprovechó Benzema y aprovechó el rebote y fue un golazo así mismo la Goya me recordó a ese Real Madrid y la verdad que la Goya yo vi aprovechando como todo nueve ese gol crucial que abrió el arco y la verdad le dio más confianza al Bombillo porque el Bombillo es lo que necesitaba necesitaba una motivación necesitaba algo algo para poder desplegarse pero bueno la importancia de cambiar a estos jugadores como son Alexander González y Brian Carabalí señores y señoras Brian Carabalí la verdad que volvió volvió como un Superman volvió como con la capa roja de héroe incluso lo nombraron como jugador de la fecha bueno de la fecha perdón del partido jugador del partido y bueno fue espectacular la verdad se entendió muy bien con Alexander González y eso da a entender mucho porque yo creo que para el próximo partido y me atrevo a decir señor Hernán Torres por favor que estos dos jugadores estén en el clásico se los firmo y se lo digo el chamo Alexander González y Brian Carabalí deberían jugar indiscutiblemente en el clásico y el Aucas también se viene el partido del Aucas el día viernes señores y señoras no sé si me confirman si a las 7 o las 6 no recuerdo muy bien bueno la producción me va a chequear más adelante el viernes el próximo viernes juega Aucas versus MLE que bueno es un partido digamos muy duro y también tenemos que ganar para seguir en esa pelea del primer de primera etapa para ir a la final del campeonato bueno vamos a seguir a ver vamos a ver Marquito si tenemos más comentarios por acá dice Gabriel Nivela por acá se me perdió el comentario a ver si puede seguir comentando por acá tenemos dice Lucy Piloso Díaz vi el partido y MLE está mejorando pero tiene que tener más hambre de gloria dice claro que sí MLE está mejorando sobre todo estos jugadores que he nombrado sobre todo Chamba deberían ser considerados para los próximos partidos sobre todo Chamba como digo siempre como armador como 10 y en la entrada de Carabalí le dio más despliegue al borde y bueno tenemos la presencia de Castelli de dos jugadores importantes regresan dos jugadores importantes como son Castelli y Juan Pablo Ruiz para los siguientes partidos crucial crucial viernes 19 a las 7 de la noche señores y señoras por la punta del campeonato imperdible señores y señoras bueno todavía faltan equipos por jugar el día de mañana dependiendo del Valle entonces hay que estar atento por ahora por el momento el bombillo está el segundo en la tabla si me confirman ahí producción está el segundo de la tabla pero todavía hay equipos que tienen que jugar al día de mañana así que hay que estar atentos eso es lo que pasa cuando se pierde puntos durante el campeonato hay que depender de otros partidos también pero MLE cumplió lo que tiene que hacer el día de hoy que es ganar el partido con Cumbayase viene dos partidos cruciales como el Aucas y Barcelona bueno por acá dice a ver dice juegan a las 6pm dice partido Aucas MLE gracias Gonzalo Romo por acá dice Galo Vallejo saludos de Cuenca chamba es titular indiscutible Ricaute a la casa bueno Gabriel Nivela buenas noches azules dice ahí Gabriel Nivela que ya he comentado en varios programas anteriores acá el gran Gabriel Nivela un fan del bombillo desde bueno el tiempo atrás dice que ha estado ha visto a MLE desde la época de cuál época ha visto de los 90 más atrás 70 dice muy bien muy bien siempre habla de historia del bombillo pero bueno seguimos acá analizando de lo que pasó en este partido bueno estos jugadores le cambiaron la cara al partido la verdad que mucha gente opina sobre el cambio de Chiche Valencia al final es un buen jugador de Chiche Valencia es un buen jugador lo único que tiene que cambiar es su temperamento pero de ahí cumple con lo que le pide el técnico y sobre todo yo creo que aquí le doy el punto a Hernán Torres hizo unos buenos cambios vio que MLE estaba perdido MLE no tenía rumbo en el primer tiempo también hay que nombrar esto en el primer tiempo Melly Melly sobre todo quiero hablar sobre este jugador Melly gran jugador pero le falta mucha definición lamentablemente yo sé que bueno lo que vieron el partido saben que en el primer tiempo Melly tuvo una oportunidad sola contra el portero la tiró a los aires estaba adelantado hay que estar adelantado pero eso no quiere decir que falle ese gol esa oportunidad de gol y no es la primera vez que lo hace Marcelo Melly así que a ensayar definición mi estimado Marcelo Melly porque la verdad que está faltando gracias mi querida producción faltando definición por tu parte mi estimado Melly ya por ejemplo en otros partidos como como este Independiente del Valle tuvo dos claras también y la falló sobre todo en este partido se vio que en la jugada que estaba hablando junto con Ronald Pín que Chamba se la da al sector izquierdo perdón a Chino Rivero Chino Rivero muy oportunamente despliega al defensa y bueno trata de rematar al arco porque estaba solo a su lado estaba Marcelo Melly pero en vez de dársela a Marcelo Melly decía rematar y yo analizando analizando yo le estaba comentando acá a Iván Valero ¿por qué no le dio el balón a Marcelo Melly en la jugada de primer tiempo? estoy hablando no se la dio porque bueno ya sabemos que siempre cada vez que le dan el pase a Melly la falla y bueno eso es un detalle que ha venido transcurriendo en los partidos del bombillo también tuvo muchos palos me recuerdo que estuvo que no me acuerdo que partido me va a ver producción me recuerda que estuvo al lado del arco a ver si también el chat me recuerda no fue con independiente no me acuerdo estuvo al lado del palo y la tuvo para solo empujarla con el fue de local la tiró a ver si el chat me recuerda pero bueno por acá dice Germán Cruz excelente programa como siempre y vamos por esa primera etapa a seguirle poniendo bueno ya sabemos que se quiere referir acá dice bueno por acá dice Jonathan Negrete con el Delfín gracias mi estimado Jonathan Negrete con el Delfín fue esa oportunidad del gol de Marcelo Melly que bueno desaprovechó una vez más yo creo que no se le puede ya estar perdonando cada rato a Marcelo Melly así que vamos a ponerte las pilas mi estimado Marcelo Melly a practicar esa definición porque la necesitaremos para los siguientes partidos como bueno como AUCAS se viene AUCAS se viene Barcelona se viene Liga señores y señoras estoy dando un poquito más adelante pero a lo que se viene estoy dando ahí un adelanto así que hay que prepararnos para esos partidos que se vienen duros duros para poder bueno estar en pie en esta gran lucha que tiene el bombillo en la Liga Pro Gonzalo Romo dice vamos bombillo a seguir ganando con fuerza garra y corazón un saludo a Desmapasinghe este que dice que es azul buen cambio en laterales González Carabalí que le pongan contra el AUCAS el viernes claro que sí mi estimado Gonzalo Romo hubo una buena química entre estos dos grandes jugadores como Gonzalo González y Carabalí que la verdad sobre todo son muy rápidos Emelec necesitaba eso ese cambio la verdad era muy lento en el contragolpe eso lo había comentado en el programa anterior Emelec cada vez que quería contragolpear salía muy lento señores y señoras y el y el el contragolpe es letal es rápido es sorpresa no debe ser este super lento bueno por acá dice Alberto Rodríguez Moreno dice Marcelo Meli estaba solito claro que sí estaba solito pero no se la dieron por esas situaciones porque hay que analizar también por qué es que no le dan los balones al al jugador Marcelo Meli y ya ha tenido esa fama de fallar goles al lado del arco señores y señoras así que vamos a ponerse las pilas Marcelo Meli Guillermo Ponce lo importante es ganar nada más bueno ahí está el comentario de Guillermo Ponce es verdad bueno Melet tiene tres puntos y bueno hay que analizar que Melet ha venido mejorando sobre todo del desastroso partido que tuvo contra técnico universitario no hay que olvidarse de eso Melet viene jugando mal y yo creo que esto le cambia un poquito la fisionomía de la química de estos jugadores por acá dice Gabriel Nivella dice nos falta algunos partidos más difíciles Católica Barcelona Aucas Liga y solo jugamos con independientes y nos hizo ver mal bueno ahí estaba el comentario de Gabriel Nivella sobre todo bueno hemos jugado con esos jugadores que hemos venido bueno que ha convocado Torres sobre todo Juan Pablo Ruiz y JJ Sánchez jugamos contra independientes si no me acuerdo entonces esos jugadores no estuvieron presentes el día de hoy y yo creo que hay que dar la oportunidad ya a otros jugadores hablando de eso de oportunidad de jugadores quiero aprovechar este live para decirlo todavía tengo hambre de verlo a como se llama el jugador que era de Nacional el jovencito Borja Borja Ronnie Borja denle oportunidad chance a este chico Ronnie Borja porque la verdad los jóvenes han demostrado que merecen minutos sobre todo Chamba el día de hoy lo demostró quiere estos chicos son la nueva sangre azul así que hay que darle oportunidad sobre todo yo creo que Ronnie Borja hubiera cumplido un buen 5 ahí en ese cambio pero bueno todas las decisiones las tiene el técnico Hernán Torres y esperemos que le dé oportunidad en los próximos partidos ojo se viene un partido muy importante contra el Aucas que es en la altura esperemos esperemos que sea considerado Ronnie Borja ya que tiene experiencia en la altura y bueno es un gran jugador esperemos que que el técnico lo tome en consideración Willy Batioja dice feliz con el equipo que sacó tres puntos importantes en casa Carabalí es el indicado Chamba y González buenos cambios bueno hasta aquí la gente el chat opina casi lo mismo ha sido un cambio total con estos tres jugadores la verdad que es increíble como 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 tres jugadores te puede cambiar la química de un equipo parece mentira pero yo creo que ya con esto se considera que algunos jugadores deben con todo respeto por acá dice por acá Jonathan Negrete dice se te olvida que el primer tiempo tuvo un choque junto dice junto con León y Pedro Ortiz le señala que hablen bueno es verdad eso puede pasar en varios partidos por acá dice bueno vamos a dar paso ya mismo a una llamada dice bueno ya leímos acá dice Gabriel Nivela vengo viendo MLE desde los 70 dice y siempre lo he seguido ahí está Gabriel Nivela dice viene viendo a MLE desde los 70 me imagínate tú ese gran MLE que tuvo en los años anteriores la verdad que esperemos que se repita por acá dice Jonathan Negrete por acá dice podría ser un buen cambio el señor Roddy Borja por Melly ya que él juega bien en la altura y el señor Melly todavía no se adapta y es verdad eso lo he mencionado en este programa Melly la verdad que no es un mal jugador pero ya debería adaptarse ya que es tiempo ya lleva como más de siete fechas bueno tenemos acá el comentario de ¿cuál es su nombre mi estimado? Guillermo Ponce ¿qué tal Guillermo Ponce? nos dan unas saludas y bueno ¿qué quieres aportar? comentar sobre el partido de hoy MLE versus Kumbaya de acá de New Jersey Harkness saludos para New Jersey a ver cuéntanos ¿cómo viste el partido MLE versus Kumbaya? rapidito mi estimado Guillermo ok el segundo tiempo MLE mejoró muchas cosas y se vio que Chama necesita la oportunidad de ser titular claro que sí claro que sí ¿cómo viste los otros cambios? Carabalí y el Chamo González claro que sí tienen que ir de titular Carabalí se puso la que tú dijiste la de Superman claro se puso ahí la capa roja de Superman la verdad que y fue considerado el mejor jugador del partido exactamente exactamente hay gente que dice que MLE debe de ganar 3, 4, 5, 0 lo importante es ganar los partidos es importante si tú le ganas a Lauca si le ganamos a Lauca es para como un fin terminar primero claro es un medio boleto si le ganamos a Lauca es un medio boleto así de sencillo mi estimado Guillermo y ahí a Barcelona oje no tenemos que también ganar porque recuerda mi estimado Guillermo que es nuestro nuestro aniversario 95 años de buen video claro hay que cenar pavo mi estimado Guillermo si me escucha un saludo a tu papá un saludo a tu papá y me gusta este programa siempre lo sigo bueno saludos gracias gracias a ya para Nueva Jersey Guillermo muchas gracias por tu acotación seguimos acá terminando este programa vamos con los últimos saludos y el último análisis que vamos a dar en este cotejo que hubo entre MLE versus Kumba ya Héctor Cecilio chundia muy contento por el triunfo arriba mi bombillo así te quiero ver siempre muy bien sobre todo hay que analizar este comentario de mi estimado Héctor MLE no venía jugando bien hay que decirlo así de sencillo así crudo que digamos la palabra es cruda MLE no venía jugando bien y la verdad es gratificante ver a MLE ya con estos jugadores esta sangre fresca digo sangre fresca porque son jugadores que no le han dado minutos antes bueno sabemos que Carabalí tuvo por su problema de lo del año pasado accidente pero es gratificante saber que tenemos un jugador de calidad de vuelta señores y señoras eso es espectacular para el bombillo tenemos el ejemplo de Chamba que sobre todo acá un gran gran jugador que debe ser considerado para mí la verdad 100% para el Aucas es un chico joven un chico un chico que corre y sobre todo que mandó muy buenas pelotas filtradas que SJ no supimos aprovechar varias ocasiones de gol pero ya vendrán los goles sobre todo tenemos recuperamos varios jugadores Castelli Juan Pablo Ruiz tenemos acá a Chamba que bueno yo creo que el director Torres lo va a considerar para otros partidos Carabalí y Alexander González que espero espero que si se arma el equipo como yo estoy diciendo no sé qué opina el chat si se arma de titular con estos jugadores Alexander González Carabalí ojo también quiero acotar antes de terminar esta idea sobre todo lo de Manchita Corozo yo creo que lo nombré anteriormente pero es vale recalcar esto Manchita Corozo jugó muy bien de extremo la verdad que yo creo que algunos jugadores están mal planteados yo creo que están mal digamos posicionados y yo creo que hay que buscar esa fórmula el director Torres está buscando ya esa fórmula perfecta de buscar digamos ese fuerte de cada jugador en cada posición y yo creo que Melec va a seguir fuerte en los próximos partidos hay que meterle fe como dice la canción de Fred si ya vamos bueno vamos que dice por acá pueden pasar los goles por favor Gary Zurita vamos con los últimos bueno tenemos el segundo gol mi estimado Gary Zurita el gol de Carabalí que le dio la felicidad al Pueblo Azul para marcar el 2 a 0 lamentablemente no tenemos el primer gol del bombillo pero ahí está el gol de Carabalí que es importante para el jugador y para el club Sport MLE bueno ya vamos a terminar ¿qué pasó? bueno hasta las posiciones a ver qué dice producción para terminar este lindo programa y ya cómo se posiciona MLE y los otros equipos a ver vamos a ver ahí Marquitos ayúdame con eso a ver bueno ya después después las ponemos en nuestras páginas es momento de cortar dice Marquitos a ver acá está dice AUCAS con 16 ojo que todavía AUCAS tiene 16 puntos Independiente 15 Católica 13 y MLE se queda con 13 ahí está bueno vamos a ver cómo nos va con esos ojo Independiente tiene que jugar mañana por eso que la tabla puede cambiar atento nuestras redes sociales que vamos a postear la tabla actualizada el día de mañana ya que todos los equipos finalizan sus partidos correspondientes bueno gracias por los que están conectados y los que van a ver este gran live que tuvimos acá en conversación con Ronald Pink no tuvimos la grata invitación bueno no pudimos atender a Mano Mele que también quiso dar su opinión pero el programa se nos ha hecho se nos ha cortado le damos gracias a Dios un día más y que el bombillo ha ganado y eso es gratificante bueno nos vamos producción nos vamos nos vamos con la canción de Fred saludos merecistas y MLE ha ganado aguante avante bambi yo le tengo mucha fe a mi equipo 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 Nacido en el astillero para ganar en los escenarios el color lo tiene azul es mi equipo millonario el color lo tiene azul es mi equipo millonario un grupo de jugadores electrizantes practican un fútbol de ballet tienen un mar de juventud ellos son de mi equipo el MLE yo le tengo mucha fe a mi equipo el MLE yo le tengo mucha fe a mi equipo el MLE yo le tengo mucha fe a mi equipo el MLE yo le tengo mucha fe a mi equipo el MLE Me vibra el corazón y me alegro por doquiera Y me alegro por doquiera porque mi MLG está Y está jugando en la caldera Y jugadas tan preciosas, y goles maravillosos Vestejados por las barras de mi equipo tan hermoso Vestejado por la barra, la barra boca del pozo Yo le tengo mucha fe a mi equipo el MLG Yo le tengo mucha fe a mi equipo el MLG Yo le tengo mucha fe a mi equipo el MLG Yo le tengo mucha fe a mi equipo el MLG Un grupo de jugadores electrizantes Practicando futuros de ballet Tienen un bar de juventud Ellos son de mi equipo el MLG Yo le tengo mucha fe a mi equipo el MLG Yo le tengo mucha fe a mi equipo el MLG Yo le tengo mucha fe a mi equipo el MLG Yo le tengo mucha fe a mi equipo el MLG Ay, pero mira como va, pero mira como viene Es mi equipo el MLG En el color del mar y el cielo Es mi equipo el MLG Y de tus dos es el primer Es mi equipo el MLG Yo le tengo, le tengo, le tengo fe a mi equipo el MLG ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Gracias por ver el MLG